En estas clases y hasta nuestras clases de líderes, 7 y media los miércoles, es una oportunidad para uno poder interactuar, hacer preguntas, buscar un poco de dirección sobre cosas que puede ser que uno no entienda y este es el lugar para poder hacerlo. Entonces los motivos, nuestras clases de escuela dominical, nuestras clases de líderes, 7 y media, estamos empezando este miércoles ahora con una clase nueva, así que los que están interesados de empezar con el nivel 1 todavía tienen la oportunidad porque este miércoles que pasó ahora hicimos una introducción, así que si usted está interesado, denos sus nombres para poder buscar el libro porque hay un material que está incluido con la clase y que es importante que ustedes tengan, pero es algo de bendición. Estamos también teniendo clases membresivos, bautizos, tenemos aquí unos muchachos del hogar que se están bautizando, levanten las manos los que están tomando las clases, que rico, sabroso, un aplauso, un aplauso.